Hola, buenas a todos. 100 horas ya de juego, contando el farmeo que no se ha visto, así que un poco menos, pero da igual 100 horas. ¿Por qué no? Y no me acuerdo qué día estamos. 31. Ah, y es verdad, hoy era fiesta por algún motivo que no me han explicado. ¿Compramos en Tanaka? No compramos en Tanaka. Estábamos haciendo anime poeces en la Posada Magui. ¿Has vuelto de la Posada Magui? Aunque bueno, ya pasa el día. ¿Tienes el día libre? Hoy porque el Festival Cultural fue en domingo. No sabía que funcionaba así, pero vale, perfecto. Sin ninguna pista, todo lo que puedes hacer es esperar a que progrese el incidente. ¿Qué vas a hacer hoy? Comprar en Tanaka sin duda, aunque puede que llamen. Van a llamar. Es de Yosuke, ¿es un mensaje? No. Yosuke, tío, tenemos que hacer enlaces sociales, comprar en Tanaka, pero sobre todo enlaces sociales. Y esa cara que pones no me gusta. Tiene cara de evento. Gracias a Dios, sabía que podía contar contigo para que lo cogieras. Un momento, 31 de octubre no es Halloween. A lo mejor sumes totalmente instinto. No sé cómo funcionan los años. Es muy complicado el calendario. Son muchos números. Estás libre hoy, ¿verdad? ¿Puedes echarme una mano aquí? Te los pido, por favor. Te lo estoy suplicando. Yosuke parece... muy agobiado. La feria de Halloween empieza en Junes hoy. No estamos para nada preparados. Sí que es Halloween. Y esto es exclusivo de Golden, por cierto. La... feria de Halloween empieza en Junes hoy. No estamos para nada preparados. Tenemos las decoraciones, pero no puedo encontrar al manager del piso. Y no tengo idea quién pediría ayuda. Tenemos las decoraciones, pero no puedo encontrar al manager del piso. No sabía que tenían managers por cada piso, pero vale. Y no tengo ni idea de a quién pedir ayuda. Tú eres el único con quien puedo contar, por favor. Te lo estoy suplicando. Por supuesto. Tengo otros planes. Es como, bueno, vale o tengo otros planes. Todas las fiestas tiene que fastidiarse algo si es que no falla. Eso son fiestas. Para que las cosas estropeen y salgan mal. Queremos hacer una cosa exclusiva de Golden o darle largas a Yosuke, para que sepa cómo se siente. Que llevo una semana sin aparecer y tengo su enlace social al 9. Por supuesto que te ayudo. No he tenido ninguna duda en ningún momento sobre si ayudarte o no. ¿Sabéis lo que pasa si le digo que tengo otros planes? Tengo otros planes. Espero que sea el evento que creo que es. Oh, ya veo. Bueno, no estaba seguro si podía contar contigo con tan poco aviso. Lo siento. Lo siento, por eso te llamaré alguna otra vez. Mentira. Había una decisión de estas que no te podías negar y hicieras lo que hicieras. Pensaba que era esta. ¡Ja! Pues sí que te puedes negar. Estaba seguro que era una decisión obligatoria. ¡Ok! Esto no ha ocurrido. Es lo que podíamos pasar. Pero no ha ocurrido. Pensaba que era... Hay una vez en la que te llama y no puedes hacer nada para negarte. A lo mejor era durante la semana de verano. Creo que en la semana de verano sí que te podías negar y te decía ¡Cómo no, tío! Te necesito de verdad de la buena. Y no podías negarte. ¡Esto no ha ocurrido! Eh... ¡Ups! Da igual, no, Yosuke. Ya digo, sin ninguna duda te iba a ayudar. Era definitivamente lo que iba a hacer. Y nunca se me ha pasado por la cabeza lo contrario. Para nada. Nunca jamás. En la vida. ¿Ves? Te voy a ayudar... Vamos, no me digas más. Te estoy ayudando ya, ¿lo ves? Por supuesto. Eh... Sí, te debo una, compañero. Claro que me debes una. He tenido que echar un viaje para atrás en el tiempo. Y esos salen caros. Está bien, te veo en el... La esta de comidas. Como se quiera llamar. La... El balcón ese, lo que quiera que sea. Yosuke ha colgado. ¿Decides ir a Yunes? Y no comprar en Tanaka, pero espero que mañana podamos todavía. ¿Cuánto dinero tengo? No puede ser mucho después de comprar los trajes de los... Neo-Federman. ¿Yunes? ¿Tú y Yosuke? ¿Trabajaste y duro poniendo las decoraciones? De Halloween. Mira qué bonito todo. Naranja y negro. Me duele la espalda, pero por fin hemos terminado. Por fin he terminado. Eres rápido. Eres demasiado lento. Yo también he acabado. Supongo que me dará pasta. ¿Dieron paga de los exámenes? Es verdad. Es verdad. Me dio como 50.000 yenes o alguna locura así. Eso es bueno. Por cierto, este mes ya fuimos a ver la película, ¿verdad? Que en octubre ha habido mucho evento y ha pasado rápido. En octubre era la de... Beethoven, ¿verdad? Decirme que no me saltó una película, espero. Eres rápido, porque ya hace más tarde. Este día se va a pasar automático. Eres rápido, eres demasiado lento. Hoy he terminado tan bien. Eres demasiado lento. Espera, ¿has terminado antes que yo? ¿Por qué no has dicho nada? Estaba dejándome el culo trabajando yo solo. Pero tío... Ese disfraz te queda bien. Te queda como un guante. Es un disfraz de Drácula un poco raro, pero creo que es de Drácula. Es tan natural que parece tu traje de día a día. Soy un vampiro. Y no te lo había dicho, efectivamente. Déjamelo a mí. No me había apuntado para esta parte, lo de tener que llevar disfraz y eso. Debería llevar uno tú también. Un disfraz. De Drácula probablemente también. El traje no queda ni mal ni bien. La última que vimos es Beethoven, pero me pregunto si era este mes o el mes pasado. Espero que fuera este mes. Vamos del conde Chócula, ya lo sé. Es una trama para vender más cereales. Debería llevar un disfraz también. Por supuesto, me pondré el mío en cuanto las cosas se pongan en marcha. No te pediría que te lo pusieras si no lo fuera a hacer tan bien, ni porque yo me lo he puesto antes, mientras tengo que trabajar y sudar y eso. De todas formas, me has salvado la vida. Gracias. Aunque también, mientras que él esté aquí... Buen trabajo, Teddy. Parece que se lo está pasando bien. Supongo que es nuestra mascota de la tienda ahora. Ey, Yosuke-kun, ¿qué está pasando aquí? Ah, ahí estás. Estas son las decoraciones para la fiesta de Halloween. Venga, Yosuke. Yosuke-kun, eso se canceló hace un rato. Bueno, hace un tiempo. Supongo que algún día antes, no hoy. ¿Qué? Pensaba que estabas aquí para el encuentro, para la reunión de esta mañana, cuando lo anunciaron. Bueno, supongo que todavía estabas atontado, porque era tan temprano. Bueno, contaré contigo para que limpies esto. Ya están las decoraciones puestas, ¿por qué no seguir? Quiero decir, no me toquen los huevos. Por cierto, si vais a cancelar la fiesta de Halloween, ¿por qué las decoraciones ya habían llegado? Esto es increíble, sin embargo. ¿Habéis hecho esto vosotros dos? No podemos golpearle porque lleva gafas. Es la filosofía que seguimos en el medio de los combates. Nos ponemos gafas para ver si el enemigo no nos pega. Ibai, si no tuviera gafas no tenía ningún problema. En dar una paliza aquí mismo y a lo mejor tirar el cadáver a la televisión. Pero bueno, si ibais a trabajar tan duro, tal vez tendríamos que haber continuado con ello. Deja de mirarme así, solo lo estás haciendo peor. Y aunque no vayáis a hacer fiesta, tío, las decoraciones del día no sobran. O sea, ya están puestas. Literalmente nos cuesta más quitarlo que dejarlas y decir que, uh, sí, Halloween, qué guay Halloween. Aunque no hagamos nada especial. Tampoco tiene por qué venir Riese a cantar cada dos días, pero joder. Deja de mirarme así, solo estás haciendo lo peor. Te disculpaste... Ah, Josuke se disculpó y te dio un regalo como agradecimiento cuando te fuiste a casa. Es el traje de Halloween que no... Son los trajes de Halloween que no se utilizaron. En otras palabras, trajes de Halloween para todo el equipo. Pues es exclusivo de Golden, cosa nueva que metieron por meter, pero pierdes un día. Pero ganas trajes. Y aquí lo importante son los trajes. Por eso dejamos a la gente en las mazmorras sin ir a rescatarlos para que el zorro esté contento y me dé trajes. Que por cierto, que yo sepa, hay un traje... Hay un traje más mínimo del zorro. Puede que sea el último. No lo sé. Hace frío hoy. Ahora para nuestra próxima historia. Mr. Kozai, de la Sociedad de Preocupación del Medio Ambiente, visitó un colegio local para investigar los efectos de la niebla. Una patita. Una densa niebla ha aparecido frecuentemente en Inaba durante los últimos años. Y su causa todavía está por determinar. Pero tampoco tantas veces, solo después de un par de días de lluvia. Se supone que es una cosa normal, ¿no? Ha habido muchas conjeturas en el origen de esta niebla. Y hay... Y algunos están preocupados sobre los efectos que tiene en el cuerpo humano. Es niebla. Es una alta condensación de partículas de agua en el aire. Como mucho puede causar algún problema respiratorio a alguien, pero ya. Los oficiales de la ciudad, supongo que los representantes, gobierno, alcalde y todo eso, creen que es altamente poco probable que la niebla pueda ser dañina. ¿Qué niebla? Un oficial sugirió que la preocupación está altamente ligada a la ansiedad pública en respuesta por los recientes adesinatos, de los cuales no tenemos uno más hace unos meses ya largos. Al oír sobre este fenómeno, Mr. Kozai visitó la escuela elemental, o sea, el colegio. Pero bueno, escuela elemental para investigar sus efectos. En el colegio. A ver. A ver. Joder. Hizo entrevistas a los críos que jugaban felizmente en la niebla sin... En la niebla sobre su salud y las ansiedades que estaban pasando. O a las que se enfrentaban. Oh, ese hombre vino a mi cole. Oh, ese hombre vino a mi cole. Después de completar la investigación, Mr. Kozai hizo la siguiente declaración. Mr. Kozai. En estas... En estas fechas, o a día de hoy, uno debe tener cuidado con... Incluso los pequeños cambios en el medio ambiente y reaccionar políticamente. Por los cambios en la temperatura. ¿Es Al Gore? ¿Es Al Gore con los ojos achinaos? Creo que es Al Gore. Ahora nos va a decir media hora sobre cosas del cambio climático y todo eso. Hoy he hablado con un joven estudiante quien habló en sus propias palabras. Libre de la influencia de aquellos alrededor suyo. Excepto que los críos son super influenciables, probablemente los que más y seguramente diga lo que digan en su casa y ya está. Fue una actitud y un ejemplo de los que los adultos podríamos aprender. Nuestra preocupación principal siempre debería ser proteger el futuro de nuestros críos. ¿No ponen la cara del mamarracho en televisión? ¿Solamente sus palabras? Sí, seguro que lo han grabado. Si, esto les encanta poner ahí en la entrevista. Hablando de eso, Mr. Kozai terminó... Ah, con eso Mr. Kozai terminó su declaración. Qué raro que no me hayan mostrado al hombre. La asamblea de padres aplaudió, pero algunos manifestaron sus preocupaciones de que era solamente un show para atraer votantes en las próximas elecciones. Como lo es todo. Las noticias continúan. Mr. Kozai en televisión. La pregunta es, ¿vivirá o no en Inaba? Nanako, aléjate de la niebla. Puede ser venenosa. Lo ha hecho un tío por la tele. Me duele la cabeza. La cara de Nanako parece roja. Está roja. Esto va a ser antes de lo que pensaba. Tiene la fiebre muy alta. Tienes que llevarla a la cama. Eso no es la cama. Tampoco está tan mal para no subir las escaleras. Si es que está en el piso de arriba, que a lo mejor solamente nosotros estamos en el piso de arriba. Le diste a Nanako algo de medicina y le hiciste que se tumbara. Hey, Big Bro. Hermano mayor. ¿Vas a volver a casa en primavera? Ya lo creo que sí. Va a ser Navidad pronto, pero en octubre pillar una gripe es un poco pronto, Nanako. Desgraciado. Más luego, si eso. Que tengo que completar tu enlace social, copón. Va a ser invierno pronto. ¿Se nieva? ¿Podemos hacer un muñeco de nieve? Podemos jugar mucho. Juguemos todo el tiempo hasta la primavera. Por supuesto que podemos hacer un muñeco de nieve. Nanako. Y pongamos en la forma de Teddy, porque evidentemente le vamos a poner la forma de Teddy al muñeco de nieve. Nanako parece que se ha dormido. Jo, qué rápido, qué envidia. Lo que me cuesta dormirme toda la vida. Nanako parece que se ha dormido. Y además con dolor de cabeza. Debería llevarla a su cama más tarde. Vale. Noviembre ya. Copón. Y aquí todavía hace calor. Ya están con la fresca. Así que se terminó el festival cultural. El viejo invierno viene de camino. Ahora vamos a entrar en la época para los deportes de invierno. ¿Cómo se llama esto? Lo de patinaje sobre hielo es realmente popular. Patinaje de esto de hacer figuras en el hielo, pero realmente en español que solamente se llama patinaje sobre hielo. El patinaje sobre hielo es realmente popular, ¿verdad? ¿En serio? Está bien. Esta puede que sea la clase de gimnasia, pero voy a daros una lección de inglés. Porque lo de la educación estructurada que le den. Pensadlo como un entrenamiento de ejercicio mental o de resistencia mental. Dime, ¿qué significa figura en figure skating? Que sería patinaje sobre hielo de esto de hacer dibujos encima de la nieve con los patines. Que bueno, realmente no son dibujos, pero bueno. ¿A qué se refiere lo de figura? Figuras geométricas, el cuerpo humano o computación aritmética. Efectivamente, pues figuras geométricas, hacer círculos y polleces en la cosa de la nieve. Hielo más bien. Haz la respuesta que crees que es correcta. ¡Es cierto! Lo de figura significa es... Son las formas que hacen los patinadores, básicamente. Originalmente, los patinadores tenían que dibujar figuras o formas específicas en el hielo y eran juzgados en su exactitud. Personalmente, cuando oigo la pregunta figura, pienso en figuras de acción. Esos patinadores parecen como bellas muñecas, de todas formas. Vale, respondes correctamente mi conocimiento, es totalmente inútil subirlo más. Tal vez lo subimos un poco demasiado pronto, pero no sé si algo me pedía conocimiento. Hablando de conocimiento, sí. Naoto me pedirá subir conocimiento. Pero bueno, hay gente que quiere enlaces sociales. Y eso es bueno. Deportistas. Es bueno. Porque va a subir. Y porque me da la estúpida diligencia que necesito. ¡Ey! Daisuke ha estado todo un poco raro. Tengo el sentimiento, tengo la sensación de que está planeando algo. Ah, bueno, tenemos práctica hoy, ¿verdad? Te veo por ahí. Tal vez deberías ir a jugar a baloncesto. O sea que eso. Podemos hacer Naoto y podemos hacer baloncesto. Y creo que debería hacer baloncesto porque tengo que subir esa estúpida estadística que está resistiéndose. Así que guardemos mis 100 horas y media. Voy a comprobar, por cierto, en noviembre iba a haber un nuevo muñeco que coger en la máquina del gancho. Pero a lo mejor será a mediados de mes. Voy a ver si está Yosuke porque es un nivel 10 que me está. El trabajo de profesor tengo que cogerlo también. Y puede que sea nocturno, espero, pero seguramente no. Naoto, aunque no me diga nada, que aparezca ahí significa su enlace social está listo para empezarlo. Y no lo hemos empezado, lo cual es un poco insultante. Yosuke no está. Todo el mundo va a querer subir, pero voy a priorizar estadísticas y enlaces sociales del equipo. Porque los enlaces sociales del equipo son importantes y tal. Y aparte, esta noche creo que puedo comprar en Tanaka, lo cual me va a salvar. Yosuke, ¿qué haces con la moto? Me cago en... Yosuke, voy a mirarse alguna grabación de estas, algún escrito de estos de Mari, solo por si acaso. Efectivamente. Voy muy poco a la sala esta. O sea que casi siempre va a verlas. Algo es distinto. Mari no está por ningún lado y la última vez perdió el culo para decirnos que dejáramos de leer sus cosas. Así que vamos a leer sus cosas. Hay otro trozo de papel en el suelo. Hay algo escrito cuidadosamente en el... Canción del ángel caído. El ángel está atado. Le han quitado las alas. Erosionadas por el prejuicio. Sus últimas... No voy a mamar tiempo. Bla, 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 poema. ¿Cómo de largo es este? Menos mal. Como su respiración... No sé qué. No me acuerdo. Como que le han erosionado las alas con la hipocresía o no sé qué pollez. Y su voz... Destruía la hipocresía. Había más cosas, pero me he saltado el relleno. Su nombre. ¿Cuál era su nombre? ¿Qué más da? Tienen que ser otros los poemas de Mari. ¡Guau! ¿Qué es esto? ¿Por qué está esto aquí? ¿Qué demonios está pasando? Recuerdo ponerlo en mi bolsa. ¡Ey! ¿Por qué estás leyendo esto? ¿Qué demonios te pasa? ¿Quieres que te derribe? Sí, esto era alguna de las partes del poema también. Lo que ha dicho de derribar, no sé qué. ¡Cálmate! ¿Mis Ángel Caído? Estás molestando a nuestro invitado. ¡Por eso le estoy gritando! Espera. ¿Ángel Caído? ¡Dios, dios, 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 no lean mis cosas! Mari vuelve a su asiento. Hablando para sí misma. ¡Buen trabajo! Hemos venido nada más que a jodernos. Vamos. Como no estaba disponible para quedar, que también te lo haces social, por esto hay que hacerlo. ¡Eh, Mari! A ver si sales un poco y dejas de escribir tantos poemitas. Tenemos que hacer anime polleces. Y tal. Así que ves saliendo. Y... Comprar refrescos. Y no oranges más. Prohibición al oranges más. Marisol, lo hace a posta. Es una posibilidad grande. Pero también se supone que la habitación terciopelo tiene poderes mágicos. Y ya me lo dijeron en el tercer juego, creo. Nada en esta habitación pasa sin ningún significado. O sea que la habitación en sí misma, con su conciencia de habitación, le roba los poemas amarillos. Dejan en suelo para que los leamos. Solo para joder. Supongo que yo qué sé. Robaría del minibar que tiene el coche ese. O estropearía alguno de los asientos, el terciopelo, el que les cubre o algo así. Y entonces la habitación se quiere vengar. Quién sabe. Cuando subimos estadísticas... ¿Con quién quedamos? ¿Naoto o deportista? Son las dos únicas opciones que dejo para hoy. Porque Naoto hay que empezarla. Y los deportistas están a punto de terminar. Y me dan estadística que necesito. Sé que por la noche puedo leer, pero no siempre. No voy a tener libros ilimitados. Lo bueno es que puedo crear pajaritas, creo que me daba... Me daba determinación. ¿Determinación? No, es... ¿Cómo se llama la cosa? La estadística, se me ha olvidado. Pero creo que tengo cosas para pedir, efectivamente. Dame un combo raro y esta noche pido en Tanaka que no se me olvide. ¿Naoto? Vamos a ver a Naoto entonces. Pero la diligencia, perdón. Y voy a cazar los bichos esta mañana. Ya me da igual cuándo cazarlos. Y el trabajo de maestro voy a cogerlo. Lo que no sé es cuándo, qué días son. Y creo que son por la tarde, lo cual me fastidia los horarios bastante. Reflejos. Maximus. Eh, caza. Un saltamontes que no me vale para nada. Necesito Genji y Beetle, creo que se llaman. O sea, que nada. Vamos a coger el trabajo. Y necesito estas estadísticas que estamos ya en noviembre de este mes. No pasa. Las estadísticas hay que subirlas. Pero antes... Eh, tutor. Por fin. Muy tarde, pero tutor. Necesitas alto entendimiento. Oh, es por la noche. Menos mal, cosas que hacer por la noche que ya no tengo que ir al hospital. Martes, jueves y sábados. Puedo hacerlo. Me sube expresión, me da igual la expresión. Pero me da pasta. Es el trabajo que más pasta te da, creo. Coges este trabajo, por supuesto. Sientes que tienes suficiente entendimiento. Por fin. Para hacer este trabajo. Así que ahora eres un tutor. En noviembre. No es momento de cogerse una tutoría en noviembre. O sea, esto lo tenían que haber planeado un poco mejor y haber pedido un tutor antes. Lo han pedido antes, pero nadie cogió el trabajo. Somos todos inútiles en este pueblo. La enfermera está acabada. O sea, que bien. Ahora por la noche podemos hacer el tutor. Y vámonos a Naoto. Y tal. Pero es por la noche, lo cual es bueno. Pero por la noche también es Nanako. Ya lo sé, pero Nanako tampoco está disponible todos los días. Prioridad 1 va a ser Nanako. Prioridad 2 va a ser S. Una vez que subamos, es la última... La última estadística. ¡Naoto! Por fin vamos a convencer tu enlace social. Un mes después de tenerlo disponible. ¡Oh, Anime-san! Gracias por salvarme. No, si esto ya casi lo había olvidado. Me disculpo, pero... Hay algo de lo que quiero pensar. Naoto parece... Que está metido en sus pensamientos sobre alguna cosa. Parece que necesitas alguna especie de oportunidad para poderte acercar más. ¡Oh, menos mal! Ahora que lo piensas, el hombre de negro se me había olvidado talmente que lo hicimos ya. Ahora que lo piensas, tienes alguna... Tienes una carta del hombre... Que te dio el hombre de negro para él ya. Y no se la distes nunca. Toma una carta. ¿Qué es esto? Dijo que lo entendería. A estas alturas puede que se te haya olvidado sobre qué iba la movida. Porque eso fue hace un mes también. ¿Qué se supone que significa? Disculpa, pero podrías acompañarme por un corto periodo de tiempo. Me gustaría oír más sobre lo que transpiró de ese encuentro cuando te dieron la carta. Por favor, no será mucho tiempo. No tardaremos mucho. Llevamos un mes con la carta metida en el bolsillo que está arrugada y mohosa y con agujeros. Samegawa al lado del río y tal. En la cosa esa. Me disculpo. Quería hablar en algún sitio tranquilo. ¿Qué clase de persona te dio esto? Un hombre con gafas de sol negras. Un hombre que sabía que te conocía. Un hombre sospechoso. Las tres son verdad. Pero lo que iba vestido como hombre de negro lo define mejor. Un tío que parece que es del FBI, pues eso. Un hombre sospechoso. Puede que sea el asesino. Probablemente. Aunque puede que lo seas tú también. Incluso yo. Puede que el perro sea el asesino. O los gatos que hay por la noche. Un hombre con gafas de sol negras. Gafas de sol en octubre, sí, es raro. Llevar eso en un pueblo así solamente haría que destacaras. ¿Qué podemos sacar de que quisiera ocultar su cara a cualquier precio? Ese hombre tiene que conocerte también bien. No te habría confiado en la entrega. No le hubiera confiado la entrega a alguien que no conociera. Y hemos tardado un mes. Imagínate si lo hace a través de la empresa de mensajería o algo que tardan siempre un montonaco. Menos mal que ha contado con nosotros. Para un mes después darle la carta. Pero este es un pueblo pequeño. Podría haber fácilmente encontrado mi domicilio. Mi dirección. ¿Por qué? Tomarse la molestia de darte la letra a ti. Intrigante. Para empezar un enlace social. No preguntes. ¿Está involucrado con este caso? ¿O es otro caso distinto? Si soy yo... Tras quien va detrás... Podría ser cualquiera. Oh, me quedaré la carta. El hombre probablemente todavía esté aquí en Inaba. No puedo arrastrarte más en esto. Ahora no puedo echarme atrás. El tío conoce quién soy, básicamente. Tengo que ayudarte. Eres una chica. O vámonos a casa juntos. ¿Qué estás implicando con la tercera? Como te acompaño a casa para que no te apuñalen por ahí y tal. Pero... No puedo echarme atrás ahora. Tengo que ayudarte. Eres una chica. Oh, vámonos a casa juntos. Vamos, hay una que es evidentemente buena... Buena. Estoy seguro que no se lo puede tomar mal de ninguna de las formas. La 2 es totalmente... Vamos a empezar con buen pie, pero bueno. Es como toda su movida es que... No quiere que la desprecien por ser chica. No quieren que la traten distinto por ser chica. Tengo que ayudarte. Eres una chica. Buen trabajo, Japón. ¿Cuál es la que han dicho más? ¿Tres o uno? Creo que tres. Esto es un poco implicar también la segunda. Vámonos a casa juntos como para protegerte. Porque no puedes protegerte tú sola. A ver. Uno, dos, tres. Uno, dos... Hay empate entre la uno y la tres. ¡Wiii! La tres. Vamos a casa juntos. Y seguro que se lo toma... De la forma equivocada. Como ligar. Ah. Ah, no. ¿Estás preocupada por mí? Me disculpo. Lo siento. Parece que tengo un... Oídos sordos. Digamos, para... Los sentimientos de las otras personas. Josuke-san me lo dijo antes. Miraré... Echaré un vistazo a esta carta y te... Reportaré lo que encuentre. Así que no te preocupes por mí. Pero la buena tenía que ser la primera. Como ya no puedo echarme atrás, el tío sabe dónde vivo. O sabe quién soy, por lo menos. Como nuestro líder, sé que tienes un montón en sobre tus hombros. Así que... Naoto parece que está preocupada por ti. Tienes una impresión completamente distinta de Naoto de cuando os conocisteis por primera vez. Sobre todo porque sabes que es una tía y antes pensabas que no, pero vale. Sientes un pequeño vínculo formándose entre vosotros los dos, pero no ha salido ninguna nota musical porque creo que lo hemos elegido mal. Pero bueno, creo que la primera era la mejor. Pero da igual. La 1 había ganado, ¿no? Había un voto... Estaba en empate. Además, luego han dicho 3. Además, ¿qué más da? Tú eres yo, yo soy tú. Has ganado la arcana de la fortuna. Has sido bendecido para crear arcanas de la fortuna. Esto es lo mismo que hemos visto un millón de veces ya. Tengo casi todas las arcanas. Así que eso. Naoto si lo gane, la arcana de la fortuna. Persona ahora tiene su bonificación de experiencia y tal. Y la determinación de Naoto ha mejorado en la batalla, aunque aún no ha participado en ninguna. Naoto puede despertar a alguien que haya sido derribado, puede levantar a alguien que haya sido derribado en batalla. Ya que estamos aquí, ¿por qué no hablamos un poco? ¿Por qué no miramos la carta? ¿La has abierto siquiera? Oh sí, había algo que... Si es... Antrax o algo, seguro que ha caducado ya el tiempo que lo he tenido en el bolsillo. Ah sí, había algo que quería preguntarte. ¿El qué? Hablaste sobre... Cosas random. Hablaste sobre los... Aspectos de los asesinatos y te fuiste a casa. Naoto es la fortuna porque yo que sé, porque no quedaban más abiertas. ¿Arcanas? Porque es tetona o algo, se supone. ¿Por qué?